¿Cómo están amigos de Pioneros? Y este año con una nueva edición de la Expo Mujer 2016. Como habrán visto en programas anteriores, empezamos a conocer un poquito a las distintas comisiones que trabajan en la organización de este evento. Y la verdad que es un evento que concentra, involucra a tanta gente en la provincia de Misiones. Pero yo los voy a invitar a que vayamos un poquito a ver la apertura de esta gran Expo 2016. Y una vez más, la mujer misionera le dio a todos los misioneros, en especial a los hombres, una tremenda lección de vida, de que cuando se quiere algo, se puede hacerlo. Y ustedes me dieron a mí, a este simple ciudadano, una tremenda lección de vida. Si estamos hoy en dificultades, y hay que decirlo, estamos en dificultades, donde uno va a mirar para sacar energía y seguir adelante. Para decir que hay esperanza, que el futuro va a ser lindo, de que todo va a ir mejor, de que no suene a macaneo, a cháchara, a verso. ¿Saben qué se hace? Se mide a los ojos a la mujer misionera. Es muy fácil. El hombre usó y abusó durante milenios de un estatus de poder sobre la mujer. Eso se terminó. Eso se está terminando. El hombre usó eventos como estos, donde todos sacamos lo mejor de nosotros mismos, donde la mujer en especial crea, porque si algo es la mujer es creativa. Si uno la mira y la observa con detenimiento, entraba recién y le miraba las caritas a cada una, todas bonitas, todas con los ojos, con brillo, de alegría. Ahora, si uno mira eso y mira las cosas feas que hemos hecho y hacemos muchas veces los hombres, uno termina diciendo a la larga o a la corta, la mujer va a ganar. Tiene que ganar. Hoy han ganado. Y a las mujeres misioneras en general, a quienes le tengo una palabra, las quiero, las quiero de verdad. Felicidades para todos. ¡Gracias! 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 Pero en este momento me encuentro con la fundadora de esta gran expo. ¿A quién se le podía ocurrir? ¿Quién podía pensar en brindar posibilidades a miles y miles de mujeres? Y no solamente a esas mujeres, sino que a las familias. Porque la verdad que una mujer cuando tiene trabajo, cuando empieza a crecer en lo que hace, empieza a involucrar. Y la verdad que el crecimiento no es solamente para la mujer, sino que para toda la familia, ¿no es cierto? En este momento me encuentro con la doctora Sandra Daniela Jiménez, nuestra senadora nacional. Verdadera representante de los misioneros. Para mí siempre es un placer estar al lado tuyo. Bueno, muy bien, muchas gracias, pioneros. La verdad que, sí, la verdad que emociona, ¿no? Pensarse y pensar en el programa, en ustedes, en todos los pioneros de esta provincia. Y sentirse en esto, cuando vos hacías esta reflexión en ese lugar, en el de creador, de organizador, de organizadora, de fundadora. Realmente, lo primero que me surge, gracias Dios, por la oportunidad que me diste de ser un granito de arena y una parte de esta maravillosa oportunidad para la mujer misionera desde el Estado Provincial. Sí, ese 2008 fue como una explosión de oportunidades para misiones. Llevábamos adelante el desafío con el doctor Clos de un nuevo gobierno. Él muy joven, con 36 años, creo tenía en ese momento. Yo recién parida con el máximo que había nacido en febrero del 2008. El desafío de cumplir con la palabra empeñada, desde esa confianza que nos tuvo el ingeniero Rovira y toda la renovación en proponernos como la fórmula de gobierno a los misioneros y haber recibido en una, realmente, contienda electoral muy difícil, en un escenario político difícil, donde la renovación se había también escindido de alguna manera en sus candidaturas. Llegar a haber logrado la confianza del pueblo de Misiones significaba dar lo mejor de nosotros. Teníamos que honrar justamente a los que nos honraron, que era el pueblo de Misiones y a nuestro movimiento político. Entonces, el doctor Clos por un lado y yo por el otro, y los equipos, y el gabinete, y todos que nos sumábamos a esta definición de políticas públicas, si hay algo que justamente queríamos era hacer desde la renovación la diferenciación de que el misionero o la misionera tenía la posibilidad de salir adelante por su propia forma de ser, por su propia identidad. El ser misionero, el ser misionera involucra toda una historia de más de 500 años, desde nuestros orígenes ancestrales, de los pueblos originarios, desde las misiones jesuíticas, desde el crisol de razas, de la inmigración, desde esas ganas de Andresito de ser argentino, de haber luchado para quedarse dentro de Argentina y no ser paraguayos ni brasileros, desde esa actitud de querer pertenecer, ser y hacer, era que queríamos hacer visible nuestra potencialidad y en eso la potencialidad de las mujeres misioneras que estuvimos estigmatizadas siempre como las pobres misioneras, como las de la periferia, las que vivían en el monte, las que tenían plumas, las que vendían hijos, las que mendigaban, las que eran analfabetas en sus peores indicadores, las que nos moríamos primero, las que teníamos hijos que eran desnutridos o desnutridas. Y en eso decíamos, nosotros somos otra cosa y si bien eso es nuestra realidad, el desafío era encontrarnos entre todos para mostrar la capacidad que habíamos tenido de superar nuestros propios destinos. Y ahí nació una de las tantas políticas públicas que hoy sigue consolidada, que es la Expo Mujer, que por supuesto infinitisimal crecimiento y una gratitud enorme al licenciado Pazalacua, a Viviana Rovira, a Elida Vigo, a Fabiola Bianco, a Claudia Gauto, a todas y cada una de las mujeres que desde el inicio estuvieron y siguen estando en este desafío de tomar la posta y hacerlo cada vez mejor. Porque uno puede tener una idea, uno puede fundar un pueblo, pero si el pueblo se extinguió, los fundadores no pasamos a ser nada más que parte de un momento de la historia. Pero si el pueblo está fuerte, está de pie, como esta Expo Mujer Maravillosa, quiere decir que uno realmente es parte de algo grandioso y de una gran oportunidad que se tradujo en toda la familia misionera. Porque hoy en estas más de 2.300 expositoras que hay acá, en 1.300 están, lo que está mostrando es solamente una mínima parte de la capacidad que hemos tenido de resiliencia, de sobrevivir a la adversidad más pura, a la más dolorosa, a la más miserable, y ponernos de pie con actitud, desafiarnos a nosotros mismas, trabajar aprendiendo, diciendo, no sé, necesito que me ayudes, necesito que me enseñes, dame una mano, préstame esto, que yo te lo voy a devolver. Y así también surgió otra gran política de Estado, que es el Banco de la Mujer Misionera, que es único en la República Argentina, como una política pública en donde financia, con microcréditos, desde un Estado pequeño, un Estado provincial pequeño, con las dificultades, incluso de los entornos macroeconómicos, como los que atravesamos hoy, sigue prestando y confiando el dinero de los misioneros a la mujer misionera, porque los ha devuelto. Desde su nacimiento hasta ahora, todos los programas de crédito de la provincia de Misiones, el que más tasa de devolución representa en todo el trabajo del Estado misionero, ha sido el de la mujer, y a través del Banco de la Mujer Misionero, y eso habla de nosotros, de nuestra cultura, de nosotras, de nuestra actitud, del saber que lo que nos prestan, se respeta, se cuida, se multiplica, y se devuelve, para que otra la pueda usar, porque es un fondo rotatorio, que fue creado así desde el inicio, para que todas sepamos que tiene un límite, y que va a crecer en cuanto todas lo hagamos que crezca, cuando crezcamos desde el taller de la pieza de nuestros hijos, y pasemos al frente de la casa con un pequeño taller armado, desde convertirnos en microemprendedoras, desde una pequeña pyme dando un puesto o dos de trabajo, de saber mantenerlo aún en estas dificultades económicas. Por eso, creo que esta maravillosa oportunidad que me das hoy, vos, Claudina de Gliese, y pioneros, y los canales que nos transmiten, de agradecer, vuelvo a decir a Dios, por habernos dado la oportunidad de creer en Él, y de creer en nosotras. Como cree todos los días, porque la verdad que siempre genera oportunidades, y está en nosotros agarrar esas oportunidades, y agarrarlas bien fuerte, y no soltarlas, defenderlas y cuidarlas, y también darlas a conocer. Así que de eso se trata, pioneros, dar a conocer la grandeza que tiene la gente, la gente, el misionero. Así que, ¿cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a defender algo que no conocemos? Así que, pioneros, te vuelve con un nuevo programa más a mostrar la historia de los misioneros. ¡Gracias!